Hola, Sebastián de León Corrales, médico veterinario, coordinador de las jornadas de esterilización del área metropolitana, convenio entre el área metropolitana y la Universidad CES. Bien, Sebastián, ¿cuántos animales desde el año 2015 que comenzó el proceso de esterilización hemos esterilizado precisamente? Hemos esterilizado desde el 2015 más de 96.000 animales, este año esperamos superar la cifra de los 100.000 animales esterilizados entre caninos y felinos, hembras y machos en todo el Valle de Aburrá. Desde el año, en este año, en julio que comenzó el proceso de esterilización, ¿cuántos llevamos precisamente solo este año? Ya estamos alrededor de los 6.000 animales y esperamos superar los 9.400 animales esterilizados de aquí a fin de año. ¿Cuál es el municipio, digamos, que más reporta jornadas de esterilización y por qué? Bueno, por la población y la dinámica que tiene en el Valle de Aburrá, Medellín es el municipio con mayor número de cirugías. Sin embargo, en todos los municipios, de acuerdo a sus poblaciones, estamos haciendo las intervenciones. ¿Cuál es la importancia de llevar a cabo estas esterilizaciones? Bueno, es muy importante porque ayudamos al bienestar animal, disminuimos el crecimiento poblacional, se disminuye el número de animales que terminan en condiciones de abandono, adicionalmente también tenemos unas condiciones de salud como es la disminución de la prevalencia de tumores tanto mamarios como testiculares en los animales. ¿Las recomendaciones para los propietarios de estos animales de compañía, cuáles son? Bueno, lo primero es que cuando decidimos tener un animal es nuestra responsabilidad y debemos asumirla. Y para esto, si queremos acceder al servicio de esterilización, debemos acercarnos a los municipios, en las secretarías de medio ambiente, allá les dan las indicaciones de cómo inscribirse para que puedan acceder al servicio. Digamos que es una jornada gratuita, ¿los animalitos deben de tener de qué edad a qué edad para acceder a ese servicio? Listo, sí, estos servicios son totalmente gratuitos para los ciudadanos, es muy importante que tengan esto en cuenta, ustedes se inscriben directamente en los municipios y en ningún momento deben pagar por esto. Para acceder al servicio deben pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, los animales deben estar en las edades entre 5 meses de edad hasta los 7 años y que no sean animales braquicéfalos, es decir, los animales ñaticos, ni gatos ni perros ñatos. Gracias.